Cuando jueves tú, me derrumbo yo, mi planeta es tú De su soledad y unidad Lo que para todos es un día más De una oración, pero sin revolución Seguimos a llevar igual que tú Entre tus dolores alas, la señal de estar Mi planeta azul Tengo de opción Cuando llueve tú Me derrubo yo